Nos metemos entonces, si te parece Diego, en los contenidos del programa y hoy hablamos de un tema que si bien hasta hace un tiempo no se hablaba mucho, ha adquirido como cierta actualidad porque, gracias a Dios, hemos puesto la lupa sobre eso, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida al doctor José Luis Matos y doctor, un placer. Hola, muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás Diego? Bueno, y un tema que venís trabajando hace mucho. Sí, hace muchos años, empezamos a trabajar en esto hace unos 10 años en la parte de investigación y busca de información sobre todos los países europeos, en Inglaterra concretamente, con un grupo de gente que ya estaba trabajando en eso hace un par de años y del cual se hablaba muy poco. Con lo cual dijimos, algo debe estar pasando y así iniciamos este trabajo que pasó de la investigación a la concreción con encuestas que hacemos en los colegios y todo. ¿Y a qué edad empieza el bullying? ¿No puede empezar? Esto puede empezar desde muy general, puede empezar desde preescolar, o sea, en chicos de 5 años perfectamente. De hecho, nosotros las encuestas que hicimos las hicimos en chicos preescolares y después en chicos más grandes. Pero el grupo mayoritario en general está entre los 8 y los 12 años, después cuando pasan la secundaria hay un periodo donde de alguna manera eso puede disminuir y después nuevamente a partir de los 13 años. O sea, entre los 8 y los 16 es lo más común, lo más frecuente. Perfecto. Bueno, bueno, si te parece arrancamos, vamos a irme echando con un video para ilustrar un poco qué es el bullying. Vemos una señorita que quería almorzar, quería comer y vamos a ver qué pasaba. A ver. La tabla es para los druggies, stoners, deadheads, burnouts, y hippies. La primera, preppies. La primera, los escateboardos y escateboard chics, los nerds y techies. La primera, los higas, los hip hoppers, los rednecks, los goths, y todo. Los freaks, los troublemakers, losers, los luchos, los gays, los floaters, y los trogues. Trogues? Trogmadites. La freaky estima de los freaks. ¿Dónde se sita si solo quieres comer lunch? ¿Dónde? Bueno, primera escena, ¿no? Sí. Tenés toda la cámara para comentarla. Lo que acabamos de ver es un extracto de una película americana que se llama Bang, Bang, Estás Muerto. Que en realidad originalmente es una obra de teatro que se llevó al cine. Donde lo que se trata de hacer es una caracterización de todo lo que significa el bullying en una situación particular de un chico que está en el colegio. Y todo lo que ocurre en el entorno y en el colegio a partir de eso. Y lo que sucede en el colegio, lo que veíamos claramente es cómo está dividido en semi-tribus, ¿no es cierto? Exactamente. Que las chicas lo dicen específicamente en cada una de las mesas. Esa es una forma muy frecuente, sobre todo, de las mujeres, que es la exclusión. O sea, no hay formas directas de agresión verbal o física o chantaje que ocurre más entre los varones cuando les piden plata o que les hagan los deberes o les pegan. Y las mujeres utilizan esta cosa de excluir o de rumores. Y eso, bueno, grafica perfectamente, muestra perfectamente lo que es la exclusión. Y después hay otras formas que están aumentando muchísimo, sobre todo que es cuando nosotros empezamos a trabajar el ciberbullying, era un 3 o un 4%. Hoy, sabiendo que todo el mundo tiene un teléfono celular y los chicos pasan mucho tiempo frente a las computadoras, eso está llegando a aumentar a un 30%. Y ahí, ¿qué les dicen? ¿Furanito es un idiota? ¿Cómo es el bullying? Claro, ahí lo que hacen es... Lo que pasa es que hay chats y hay grupos, ¿no es cierto? Vos podés ingresar a un grupo o no, o ese grupo habla mal de vos y vos te enterás, digamos, hay toda una diferencia. Sí, lo más serio de esto que es el ciberbullying es que, primero, que es 24 horas y 7 días. Lo segundo es el anonimato. O sea, yo puedo escribir sin que vos sepas quién soy. Inventar un perfil y escribir, claro. No sé quién sos. Pero, ¿generalmente los compañeros no tienen su grupo y son más directos? En general lo hacen anónimamente. Ah, en general. Para que no los reconozcan. Y no asume responsabilidades. Claro, y no asume responsabilidades. Entonces, el daño es mucho mayor porque además eso se viraliza. Claro. Inmediatamente se entera todo el mundo y se va... Ahora, doctor, permítame hacer una diferenciación entre lo que muchas veces también, ahora que dijo se viraliza, por eso lo digo, se viralizan videos que tienen que ver con peleas a las salidas de los colegios y en general se tratan como situaciones de bullying y esas son situaciones de violencia específica, ¿no es cierto? No es tanto el bullying. Bueno, buenísimo eso que me acaba de preguntar Daniela porque en realidad, esto lo hablamos mucho con Diego, yo creo que hay una deformación y una malinterpretación de lo que es exactamente bullying. O sea, la violencia puede ser una consecuencia final del bullying, pero la violencia en sí no es bullying. Claro, una pelea entre dos chicos no es bullying. Exacto, una pelea entre dos chicos no es bullying. Es otro fenómeno en definitiva. Porque en el bullying hay cuatro características. La primera es que hay una intención de hacer daño. Ajá. La segunda es que repetidamente en el tiempo. La tercera es que hay un desbalance de poder. Y la cuarta es que la víctima nunca buscó que eso le ocurra. Que eso le ocurra, exacto. Y eso es importante. Si hay una pelea donde uno empieza a pelearse con otro y empieza a decir cosas, bueno, no es bullying. Ya es otra historia, claro. Y lo que me parece de todo lo que se está mostrando sobre el tema de violencia o ejemplificar el bullying con la violencia en la salida de los colegios o con las chicas que agreden a otras mujeres, creo que le resta importancia a todo lo que es bullying, mucho más allá de la violencia, y que le está ocurriendo a chicos durante todos los días en el colegio, entre un 17 y un 25% según las encuestas nuestras. Y que tiene un efecto más psicológico que físico, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, y este efecto psicológico puede llegar a la depresión y depresión en serio. Si querés vemos un video, que es el segundo video de la misma película. Y lo comentamos, a ver cómo viene. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, qué fuerte, ¿no? Lo que ocurre con el bullying es que esto, al ser repetido, esto ocurre todos los días durante mucho tiempo. Y eso lleva a los chicos a una vez. Nosotros cuando hicimos las encuestas, por ejemplo, les preguntábamos a los chicos desde cuándo les ocurría esto. Y entre el 16 y el 20% contestaron desde hace mucho tiempo y desde siempre un 9%. O sea, si uno toma un colegio, nosotros hicimos encuestas sobre 100 chicos, o sea, había un porcentaje alto de chicos que les estaba pasando esto todos los días. Y desde siempre es, no es desde este año, es desde siempre. Desde que se acuerda. Entonces eso puede llegar a la depresión, ¿por qué? Porque los chicos además no cuentan. La mitad de lo que les ocurre a esto no cuentan a nadie. Y no buscan la ayuda en un adulto porque el adulto no les da las herramientas necesarias para que puedan resolver el tema. Bueno, y ahí va. Nos quedan dos minutos, nos está diciendo el productor por la oreja. ¿Qué le decimos al padre que nos está mirando? Porque esto me da la sensación de que le tenemos que dar un mensaje por ahí a los chicos y a los padres. Empezando por los padres. ¿Cómo un padre se da cuenta que su hijo puede llegar a estar recibiendo bullying? Bueno, los chicos en general tienen varias características. Algunas, por ejemplo, que pueden ser síntomas psicosomáticos como tener dolor de panza frecuente, no querer ir al colegio los días previos, sobre todo el fin de semana, que es el momento que ellos pueden descansar de esta agresión permanente. Algunos chicos les dicen a los padres que no quieren ir más en el pool o no quieren ir por ese camino al colegio. También les puede pasar que vuelvan con cosas rotas o con todos los trabajos que tienen que hacer que no están acabados porque alguien se ocupa de rompérselos o de sacárselos. Y generalmente son chicos que se encierran mucho, no quieren invitar amigos y no quieren ir a casas de otros amigos. Entonces, todo esto es muy importante para que los padres estén atentos y puedan ver si estas situaciones ocurren, que los chicos están entrando en una fase de complejidad frente a esto y que no les permite salir de eso. ¿Y qué responsabilidad hay, doctor, en todo eso, en lo que es el sistema educativo? O sea, la parte donde esto sucede que es adentro de la escuela, docentes, etc. El sistema educativo tiene un gran papel. Yo diría que más que responsabilidad tiene un gran papel porque puede ayudar muchísimo para que esto no ocurra. Porque puede detectar mucho más fácil. Claro. Lo que pasa es que primero tiene que haber consignas claras en el colegio donde esto no se permita. Y lo otro que es interesante es que cuando esto ocurre, ocurre fuera del alcance de los docentes en más de un 40%. Para que no lo puedan detectar. Para que no lo puedan detectar. Claro. Entonces, el colegio tiene que estar muy alerta en fijar pautas claras y políticas donde, bueno, acá esto no se permite y vamos a trabajar para que tengamos una convivencia social porque es el lugar donde los chicos lo que tratan de hacer es desarrollarse con sus pares y donde no hay relación de poder. Perfecto. Última pregunta. ¿Qué mensaje final para los chicos? Que por ahí este chico lo ven, un chico de 8 a 16 años. ¿Qué le decimos a esos chicos? Yo le diría... Que hablen. Perdón, perdón, perdón. Es una respuesta muy materna, pero muy buena. O sea, es eso. Que hablen. Que hablen. Que no tengan miedo de compartirlo. Que no tengan miedo de que los cataloguen de alguna manera, como dicen los chicos. O sea, no hables porque sos buchón. Estos chicos en general están amenazados. Todo el tiempo. Y además todos los días. Claro. Entonces, lo que yo les digo es que hablen, que lo compartan y que puedan encontrar alguna persona, que puede ser un compañero, un adulto o alguien del colegio mismo, que les pueda dar una ayuda para que esto no se les convierta en una pesadilla cotidiana. Y como dicen todas las campañas, en general somos todos responsables, ¿no es cierto? Porque está la persona que es el objeto, la persona que lo maltrata y todos los que ven alrededor lo que sucede que también pueden hablar. ¿No es cierto, doctor? Es un tema que da para desarrollarlo dos o tres programas seguidos. Estaría bueno volvernos a encontrar y volver a hablar de este tema, si te parece, Diego. Sí, y para terminar, porque nos dijeron 40 veces corte, teníamos un tercer video que no llegamos a pasar, donde los que hacen el bullying no se sienten responsables y miran para otro lado. Exacto. Entonces también hay que trabajar desde la víctima, desde el que hace el bullying y por qué, y desde el colegio, y desde los pares y desde los chicos. Totalmente. Tenemos un montón de cosas para contar. Son todos, es una enfermedad social. Gracias por venir, ¿eh? Un placer. Un placer. Nos vamos a la pausa urgente. Recuerden, www.tvcrecer.com, ahí está nuestra página web. Pausa y ya.